La inseguridad nos afecta a todos, sobre todo aquellos casos callejeros. Estos ilícitos en su gran mayoría se quedan en la impunidad. El Senado tramita una ley para buscar hacer justicia de una manera rápida. Esta ley busca que la justicia pueda agilizar los procesos penales de delitos menores como hurto, robo de celulares, lesiones personales, injuria, calumnia, inasistencia alimentaria y estafas menores a 105 millones de pesos. En muchas ocasiones los procedimientos para robos de celulares, una cachucha, una bicicleta, se vuelven casi que imposibles de realizar por cuenta de que la cuantía del bien jurídico protegido es una cuantía mínima. Con la ley de pequeñas causas, los delitos menores se resolverán en seis meses y se pasará de cinco audiencias a solo dos. La primera audiencia tendrá la connotación de concentrada, donde se presentarán las pruebas y se imputarán los cargos. Y en la segunda se dictará el fallo. Las múltiples audiencias de los procesos hacían que los que sí eran culpables salieran por vencimiento de términos. Esto hará más eficaz y más ágil la justicia. Para impedir que las armas vuelvan a emplearse en nuevos delitos, la ley de procedimiento abreviado le permite a la Fiscalía destruir las armas de fuego y las armas blancas incautadas tras comprobar que se utilizaron para cometer delitos. Pueden ser destruidas en la medida en que ya pierdan su condición de ser elementos probatorios para desarrollar un juicio. Antes de eso no. Con la nueva ley las personas reincidentes tendrán que ir a la cárcel y la privación de su libertad dejará de ser opcional. Creo que si algo demandan los colombianos es que la justicia funcione. Según datos de la Fiscalía, cada año llegan en promedio un millón doscientos mil casos de delitos menores. Se espera que con la ley de pequeñas causas se reduzca la impunidad. La impunidad está en un 75% más o menos de las denuncias que se hacen. Esto sin contar que hay una cifra oscura que corresponde a las personas que siendo afectadas por una conducta delictiva prefieren no hacer la denuncia porque la consideran inocua o porque es demasiado dispendiosa. En total serán 63 conductas que serán tratadas como pequeñas causas. Gracias.